Un simulacro de desastre natural termina la primera fase a capacitar a los delegados de las instituciones. Así lo dio a conocer el licenciado Otto Cabrera, delegado de Conred. Sí, esta es una fase de preparación, una primera fase donde estuvimos recibiendo los temas básicos para ostentar una acreditación como coordinadora departamental. Posteriormente empezamos a hacer toda la papelería y lo vamos a acreditar para después ya empezar a hacer simulacros, ya empezar a hacer las actividades que se planificaron el día de hoy, porque hoy fue muy productivo la reunión de hoy. Tuvimos las diferentes comisiones como mesa técnica y que ellos empezaran a hacer un plan, un plan de trabajo durante este año, cada una comisión de acuerdo a sus actividades y de acuerdo a sus responsabilidades. institucionales. Esa fue la gran ventaja del día de hoy que asistieron la mayoría. Todos participaron en aportando ideas para fortalecer la respuesta en el departamento. Ejemplo, la comisión de planificación y mitigación, preparación y mitigación, empezó a hacer una serie de proyectos para fortalecer las capacidades y fortalecer el conocimiento de la comunidad en sí, de la sociedad civil. Por ejemplo, la mochila de las 72 horas, promocional a través de los medios de comunicación, elaborar planes de respuesta familiares para que ellos tengan un machote, cómo hacer un plan de respuesta, o sea, preparar a la población. Eso es preparación y mitigación. Otra comisión, por lo menos respuesta, ya hicieron su elaboración del plan, donde posiblemente hayan áreas exclusivas para darle respuesta a heridos, darle respuesta a gente danificada, darle respuesta en albergues, a una serie de personas danificadas. Y eso es lo que nosotros queríamos, que ellos se involucraran y que participen directamente en la respuesta después de un evento adverso. Así le llamamos nosotros, ya sea sismo, inundación, incendio forestal o lo que sea. Todo eso es que tiene que estar plasmado en un papel para que nosotros tengamos la responsabilidad de ejecutarlo al momento que califique o creamos nosotros conveniente. Nosotros, digo, como grupo toma decisiones, el grupo toma decisiones dirigido por el señor gobernador es el que va a tomar estas iniciativas para que podamos nosotros ejecutarlas como una mesa técnica. Prácticamente hoy terminan con una simulación, ¿no? Prácticamente fue una simulación de activación de COVID. Una simulación donde todos pusieron su punto de vista como responsabilidad institucional y empezaron a aportar ideas. Como que hubiera sido una simulación, hicimos una prácticamente simulación con un sismo fuerte y que ellos estaban empezando de acuerdo a su responsabilidad institucional y a la comisión que les corresponde, dar ideas, respuesta a la gente danificada. Prácticamente fue lo que se hizo y para mí fue un buen trabajo y todos se fueron muy contentos porque dieron resultado, al fin entendieron que es una coordinadora departamental y que cuál es la función de cada uno de ellos.